Bueno, lo tenemos así de original Alturo original Vamos a ver, ya acá tenemos 26.3 26.3 26.3 26.3 Alturo original Y ahora le vamos a hacer las modificaciones Bueno, me metí en esta página USP Motorsport Es una empresa que está acá en Miami Que vende todo lo que necesite para tu auto Para prepararlo Tienes por marcas Todo lo que es accidente por el motor Curvos Tienes de todo Es espectacular Después acá tenes la programación de las computadoras Para hacer el chip Todos los accesorios Lo mismo para las suspensiones Lo mismo para la parte de las ruedas Yo lo que compré fue un clutch Un poquito más fuerte que tiene Y una subtención para bajarlo 1.3 Para hacer las especificaciones Marca HR Super recomiendo esta empresa Muy buena Bienvenidos ¡Hola, están parados! Tienen que presentar todas las cosas Super recomiendo esta página Vamos a llegar, llega y la respuesta Y nos vamos a poner el mecánico ¡Go baguil nou! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!